Estamos aquí en el aeropuerto, vamos para Puerto Rico. Seguir, espera, espera. Espera, espera. Wait, wait, wait. Llega, espérame. No quiero grabar aquí, no sé si me dejan grabar aquí. ¿Estás listo? Oh, está tan caliente. Se levantó. Estamos en el cielo. Estamos en el cielo. Oh, Dios mío. Hey, there. Hey. Hey. Sí, llegamos a Puerto Rico aquí. Mira, mira. Hola, mira. Está bien, mira. Mira, Mario. Está bien, lleno, lleno la de Puerto Rico. Está bien, lleno, 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 lleno. Llen, lleno, lleno, lleno. Llen, lleno, lleno, lleno. Eso. Uh. Una hora estuvimos esperando para coger el carro rentado. En Boyer. Le preguntar. Me derrotamos. Bueno, aquí estamos ya en el pueblo de Juncos. Pueblo de Juncos. Mucha comida, mucho kiosco por ahí, para allá, para acá. Este es el pueblo donde yo naciendo me crié. Pero que mucho he cambiado. ¿Ves? La panadería, te lo dije. Ahí está la panadería. Te lo dije, la panadería. Ok. Ahí es que yo le fui a venir a la panadería y buscarle un montón de gente. Y aquí se llama el señor que siempre está como... Claro, aquí salvo tonitas. Ahí vendían cicletas. Aquí está la panadería de Nelson. No sé qué pasó, que está así... ¿Dónde estás? Allí, allí. No sé de esto. Pucho, ya están entrando. Aquí no vienen las frutitas. Bueno. Y lo primero que vamos a hacer es... Porque mi amada aquí, preciosa, tiene un antojito. Vamos a entrar a... Ah, estoy embarazada. George. Qué rico. Vamos a entrar a George, mi gente. Ya no sé. Vamos a entrar a George, que ya quiere comprarse un biscoito. Y bueno, solamente me da seis biscoitos con la miel y eso es todo. Ok, gracias. No, ya, ya. Ya estoy bien. A ver, nos comimos un biscoito de George. Wow. Hace años que yo no he probado un biscoito de George con miel. Wow. Es que eso nos lo venden en ningún lado. Estamos en la carretera 31 de Junco Ataguao. Básicamente es mi área, donde yo me grillé, donde yo sabía de la escuela y que a veces andaba por aquí, corría por aquí. motora por atrás, de todo. ¡Mira! 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 Y ahora, vamos. Me pongo... Minusia. En la calle. Ok. Te digo. El, 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 el. 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 ¡Bien! ¡Bienvenido a Puerto Rico! ¡Vamos a flotar la roma! ¡Más dos flotas y crisis! ¡Vamos a ver! ¡Valtaron a Mario! ¡Vamos a Mario! ¡Mari, se están a acertar! ¡Faltan 5 minutos! ¡Bien! ¡5 minutos! ¡Que vean las galonas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Aleluya este tambor! ¡Ataque se rompa el muero! ¡Aleluya! ¡Ahora! ¡Cien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Diese! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Año nuevo aquí en Puerto Rico! ¡Xix! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá para el Pueblo! ¡¿Cómo está eso? ¡Un pandillo! ¡No, no puedo saber nada! ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¿Dónde está puyá? ¡Dónde está puyá! ¡Dónde está puyá! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Ya! ¡Dónde está puyá! ¡Guau! ¡Diantre! ¿Cuál? Sí, pero todavía no... ¿Tú pueden ver el cubro o no? Porque desde donde yo estaba se veía todo ese cuadro. ¡Guau! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!